Por aquí tengo mis nuevos auriculares inalámbricos con cancelación de ruido activa y calibración profesional certificada. Se trata de los One More Piston Buds, pero seguramente los mejores auriculares que he probado con precio contenido. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, como siempre os digo en este tipo de vídeos, sé que el mercado de los auriculares inalámbricos está muy saturado, por eso siempre hay que andar buscando quién nos ofrece más por menos. Este es el caso de la marca One More, una marca que yo no conocía y son los auriculares que me han sorprendido gratamente por unos 75 euros que podemos comprarlos. Como siempre, en la descripción de este mismo vídeo os dejaré enlace de compra por si alguno de vosotros queréis echarle un vistazo. La caja donde vienen es bastante compacta. En su frontal ya nos indican que se trata de unos auriculares con cancelación de ruido activa, también que tienen un driver dinámico de titanio y tienen baja latencia en modo juego. En el lateral de la caja nos indican que están calibrados por SonaWorks, que es una compañía puntera en el sector con presencia en más de 70.000 estudios profesionales. Además cuentan con carga rápida, con certificación IPX5, que los hace resistentes al agua, en concreto chorros a presión. Y también tiene tecnología Ket Max, que es un sistema de cancelación de ruido activa desarrollado por la propia marca. Además de conectividad Bluetooth 5.2 y que son compatibles con el códec AAC. Dentro de la caja encontramos presentado el estuche con los auriculares dentro, también nos vienen varias almohadillas de diferentes tamaños, el cable de carga y documentación. Me llama mucho la atención lo compacto que es el estuche de carga. Tiene menos de 4 centímetros de alto, menos de 6 centímetros de largo y con un ancho de poco más de 2 centímetros. Muy cómodo de llevar en el bolsillo. Cuenta con un puerto USB tipo C para recargar la batería, un botón para emparejar los auriculares y un LED de estado. Me gusta mucho que se ve muy bien construido y el plástico se nota que es de muy buena calidad. Además la bisagra de la tapa es muy consistente, no se cierra sola. Y la batería de este estuche la podemos recargar del 0 al 100% en más o menos dos horas. Pasando a los auriculares, son auriculares in-ear, es decir, van dentro del canal auditivo y a mí en lo personal me parecen los más cómodos, pero esto ya es un tema personal. Y son binaurales, es decir, podemos utilizar cada uno de ellos de forma independiente. Cuentan con un sensor de proximidad para pausar la reproducción cuando nos los quitamos y reanudarla cuando nos los volvemos a poner. Y también tienen dos micrófonos cada uno de ellos, uno externo y otro interno, para usarlos como manos libres y para utilizar la cancelación de ruido activa. Esto es una prueba de cómo recogen nuestra voz los micrófonos integrados en estos auriculares cuando estamos en una llamada telefónica, por ejemplo. Junto con su estuche de carga tenemos una autonomía total de 30 horas cuando tenemos la cancelación de ruido desactivada y de 20 horas cuando tenemos esta cancelación de ruido activada. Y los propios auriculares nos darán una autonomía parcial de más o menos 7 horas y media cuando tenemos la cancelación de ruido desactivada y unas 5 horas cuando tenemos esa cancelación de ruido activada. Por otro lado, los propios auriculares cuentan con controles táctiles en su base que podemos configurar desde la aplicación móvil y que paso a enseñaros. Se trata de una aplicación bien trabajada y muy completa que según la abrimos nos indica el nivel de carga del estuche y de los auriculares. Desde aquí también podemos activar o desactivar la cancelación activa de ruido y lo mismo con el modo transparente. También podemos ajustar cómo queremos que se comporte su sensor de proximidad cuando nos los quitamos o nos los ponemos, que solo pause, que pause y reanude o que no haga nada. Y por supuesto podremos configurar los controles táctiles que por defecto son que con una pulsación larga cambiamos entre los diferentes modos de cancelación con un doble toque, ponemos en reproducción o pausamos, con un triple toque activamos el asistente de voz y estas acciones son configurables en cada uno de los auriculares por separado. Además podemos activar y desactivar el modo de baja latencia del cual luego os hablaré y con esta aplicación también podemos actualizar el firmware de los auriculares y también nos proporcionan 12 ecualizaciones preestablecidas para que ajustemos el sonido a nuestro gusto. ¿Y qué os puedo decir de su calidad de sonido? Pues me ha parecido francamente buena por su precio de verdad. Además los presets que vienen en la aplicación me parecen muy acertados y para conseguir este sonido tan bueno el fabricante nos dice que tienen un driver de 10 milímetros con diafragma de titanio. La experiencia es francamente buena, no están a la altura de auriculares de 200 euros, eso quiero que quede claro, pero sí creo que están por encima de otros auriculares de este precio en otras marcas que he probado como por ejemplo Xiaomi, Trosmart, etc. Y con respecto a su latencia os tengo que decir que es realmente inapreciable cuando consumimos multimedia. Ya activemos o no el modo de baja latencia, si la activamos mejor, pero vamos la diferencia es mínima y haciendo uso de videojuegos también os puedo decir que es prácticamente inapreciable. Creo que son una compra súper acertada si estás buscando calidad de sonido con una buena cancelación de ruido con un precio contenido y evidentemente si te llevas bien con los auriculares tipo in-ear. Yo personalmente son los que me voy a quedar para salir a correr y salir a practicar deporte. Espero que este vídeo os haya gustado, ahora es vuestro turno, me encantaría que me dijerais en comentarios qué auriculares utilizáis vosotros en vuestro día a día y cuánto es lo máximo que os gastaríais en unos auriculares de este tipo, os estaré leyendo a todos. Ahora me encantaría que me dejéis un buen like en este vídeo si os ha gustado, que os suscribáis al canal y activéis la campanita para más vídeos como este. Una vez más muchas gracias a todos de verdad por estar al otro lado y yo ahora me despido, hasta el próximo vídeo. Chau!